¡Oh, Dios! ¡Claraca, decíbalo! Liturgia de las Horas, Oración de la Mañana Laudes Primer Domingo de Cuaresma Primera Semana del Salterio Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo Invitatorio Antífona A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió Vengan, adorémoslo Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén A Cristo el Señor Que por nosotros fue tentado Y por nosotros murió Vengan, adorémoslo Igno Oh Sol de salvación Oh Jesucristo Alumbra lo más hondo de las almas En tanto que la noche retrocede Y el día sobre el mundo se levanta Junto con este favorable tiempo Danos ríos de lágrimas copiosas Para lavar el corazón Que ardiendo en jubilosa caridad Se inmola La fuente que hasta ayer Manó delitos Ha de manar desde hoy Perenne llanto Si con la vara de la penitencia El pecho Empedernido es castigado Ya se avecina el día El día tuyo Volverá a florecer el universo Compartamos su gozo Los que fuimos devueltos Por tu mano a tus senderos Oh Trinidad clemente Que te adoren tierra y cielo A tus pies arrodillados Y que nosotros por tu gracia Nuevos Cantemos en tu honor Un nuevo canto Amén Salmo 62 Antífona Toda mi vida te bendeciré Señor Y alzaré las manos invocándote Oh Dios Tú eres mi Dios por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agustada sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el hecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Toda mi vida te bendeciré Señor Y alzaré las manos invocándote Cántico de Daniel Antífona Canten y exalten a Dios eternamente Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejército del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astro del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos Bendigan a los siglos Bendigan a los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdote del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos, bendigan al Señor Santos y humildes de corazón, bendigan al Señor Ananías, Azarías y Misael, bendigan al Señor Ensálcenlo con himnos por los siglos Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Ensálcemoslo con himnos por los siglos Bendito el Señor en la bóveda del cielo Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Antífona Canten y exalten a Dios eternamente Salmo 149 Antífona El Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes Canten al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su Creador Los hijos de Sion por su Rey Alaben su nombre con danzas Cántenle con tambores y cítaras Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria a los humildes Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con vítores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas Y a los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Lectura breve Neemías capítulo 8 Este día está consagrado al Señor su Dios No hagan duelo ni lloren No estén tristes La alegría del Señor es su fortaleza Responsorio breve Cristo, Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Cristo, Hijo de Dios vivo Ten piedad de nosotros Tú que fuiste triturado por nuestros crímenes Ten piedad de nosotros Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Cristo, Hijo del Dios vivo Ten piedad de nosotros Cántico evangélico Antífona Fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto Para ser tentado por el demonio Y después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches Sintió hambre Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libras de temor Arrancados de la mano de los enemigos Los sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto Para ser tentado por el demonio Y después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches Sintió hambre Preces Ahora es el tiempo propicio Ahora es el día de salvación Acudamos pues a nuestro Redentor Que nos concede estos días de perdón Y bendiciéndolo digamos Infúndenos Señor Un espíritu nuevo Cristo Vida nuestra Tú que por el bautismo Nos has sepultado místicamente contigo En la muerte Para que contigo también resucitemos Concédanos andar hoy en vida nueva Infúndenos Señor Un espíritu nuevo Señor Jesús Tú que pasaste por el mundo Haciendo el bien Haz que también nosotros seamos Solícitos Del bien de todos los hombres Infúndenos Señor Un espíritu nuevo Ayúdenos Señor A trabajar con cordes En la edificación De nuestra ciudad terrena Sin olvidar nunca Tu reino eterno Infúndenos Señor Un espíritu nuevo Tú Señor Que eres médico De los cuerpos Y de las almas Sana las dolencias De nuestro espíritu Para que crezcamos Cada día En santidad Infúndenos Señor Un espíritu nuevo Un espíritu nuevo Ya que la fuerza Para no caer en la tentación Nos viene de Dios Acudamos al Padre Diciendo Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Te pedimos Señor Todopoderoso Que las celebraciones Y las penitencias De esta cuaresma Nos ayuden a progresar En el camino De nuestra conversión Así conoceremos mejor Y viviremos Con mayor plenitud Las riquezas Inagotables Del misterio de Cristo Que vive y reina Por los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén